El apóstol de la caridad Pero de Eurípides existe variada información de sus existencias anteriores En el libro La gran espera dictado por Eurípides y psicografiado por la medio Corina Novelino Él mismo nos cuenta cómo vivió en la época de Jesús bajo el nombre de Marcos El protagonista de la historia en un pueblo beseño al sur de Palestina Y que incluso llegó a tener un encuentro con el maestro cuando ambos eran aún adolescentes Chico Xavier dice que varios de los personajes del libro son reconocidos en existencias posteriores por todos nosotros Ellos serían Marcos como Eurípides Valsanulfo Lisandro que reencarnaría como el doctor Becerra de Meneces Y Josafat quien se convertiría en Caíbal Suter Los tres estaban relacionados con el pueblo esenio Que como nos cuenta el Evangelio según el Espiritismo Enseñaban el amor a Dios y al prójimo La inmortalidad del alma y creían en la resurrección La vida de los esenios era parecida a la de los primeros cristianos Esto justificaría la elevación intelectual y moral de Eurípides Valsanulfo En la novela Ave Cristo dictada por el espíritu Emanuel Almedium Francisco Cándido Xavier Eurípides aparece como Rufus Un esclavo que prefiere morir y ver como venden a su familia que negar su fe Corina Novellino habla de otra reencarnación con los colaboradores de Francisco de Asís Y en la obra Tormentos de la obsesión dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda Y psicografiada por Divaldo Pereira Franco Tenemos la encarnación anterior situada en Zurich en 1741 Aquí tenía el nombre de Johann Caspar Lavater Filósofo, poeta, teólogo y estudioso del magnetismo animal Y amigo de Pestalosi De quien aprendería su pedagogía Y esto podría explicar que la aplicara en la enseñanza en la existencia de Eurípides Eurípides Valsanulfo nació en Sacramento, Minayerais, el 1 de mayo de 1880 Fue el tercer hijo de una familia pobre A su padre, Hermógenes Ernesto de Araujo, lo conocían como Mojico Y Jerónima Pereira de Almeida, su madre, cariñosamente la llamaban Meca Aunque hay discrepancias en la cantidad de hermanos Parece ser que fueron un total de 15 hijos los que tuvo la pareja Y menos Herodoto, que desencarnó aproximadamente con 8 meses El resto llega a la edad adulta Su infancia fue difícil Pues la familia tuvo dificultades económicas constantemente Doña Meca protegía mucho a sus hijos Pero padecía de continuas crisis desde que dio a luz a su primer bebé Estas la persiguieron durante muchos años Eurípides comenzó a estudiar en la escuela primaria del señor Joaquín Vaz de Melo Jr. En 1889, cuando tenía 9 años, pasa al colegio Miranda Dirigido por el profesor Juan Derbil de Miranda Con 12 o 13 años ya ayudó a fundar un gremio de teatro E incluso fue confundador de la Gaceta de Sacramento, primer periódico de la ciudad En dicho colegio pasó a la clase adelantada Donde a veces asumía la función de monitor o ayudaba a sus profesores Es aquí donde da sus primeros pasos en la enseñanza Y cuando hablan con su padre, porque ya no tiene nada más que enseñarle Le proponen que lo lleve a una escuela superior Así que en 1902, con 22 años, consigue a Cupo en la escuela de medicina de la Marina Con todo preparado, el día antes de su marcha, a doña Meca le da otra crisis Todos los hermanos piensan que sería por la tristeza de la partida de su hijo Y antes de que se den cuenta, Eurípides ha deshecho las maletas Y anula el ingreso en la escuela de medicina Pero, aunque no fue a la universidad, fue autodidacta Leía ávidamente sobre muchos asuntos Tenía extensos conocimientos de medicina Pues cuando joven, leyó libros de esta materia Del doctor Onofre Ribeiro Que fue huésped de la familia para intentar ayudar a doña Meca Y tenía también conocimientos de homeopatía Como los libros de un amigo que estudió con el fin de ayudar a curar a su madre Sabía tanto de derecho como hablaba sobre astronomía Filosofía, literatura, matemáticas, ciencias físicas y naturales Despertando ese espíritu culto y noble que era Jamás participó en juergas No bebía ni fumaba Nunca faltaba un compromiso Como nunca llegaba tarde Era bastante religioso Ya que con 20 años Cofunda la hermandad de San Vicente de Paul Institución católica Con objeto de beneficiar a los pobres Con los conocimientos de homeopatía Crea una pequeña farmacia para atender a los más necesitados Y a quien lo buscase Con esto se ganó la confianza de muchas personas Por su dedicación a los más humildes Aparte de la farmacia Trabaja en el comercio de su padre Y seguía estudiando y leyendo por su cuenta Vemos que Eurípides no se desanima por no haber ido a la Academia de Medicina de la Marina Pues poco después, el 31 de enero de 1902 Toma la iniciativa y se funda el Liceo Sacramentano Se rodea de un competente equipo en la nueva sociedad educacional Así vemos que los conocimientos que había adquirido en existencias anteriores Le hacen impartir una educación sin precedentes en la época La pedagogía de Pestalosi En 1903 solo el clero tenía acceso a la lectura de la Biblia Pero por la forma de ser de Eurípides, su cultura y responsabilidad El sacerdote decide entregarle un ejemplar para su propio conocimiento Pero a Eurípides lo que más le llamó la atención fue el sermón de la montaña Pues no comprendía cómo el Cristo prometía a los desheredados La consolación viendo la realidad del mundo a su alrededor Este mismo año, en 1903 Es en el cual Eurípides conoce su misión espiritual Mariano da Cuña Tío Siño, como le conocían sus sobrinos Trabajaba en la hacienda Santa María Y cuando tenía que ir a la ciudad Se quedaba en casa de su hermana Meca Tío Siño era médium Y en conversaciones con su sobrino Este le decía Pero señor, usted que fue materialista Y ahora se ha unido a esa doctrina ¿Cómo ha sido eso posible? Cosas del destino Le respondía Tío Siño Pero ante la existencia de su sobrino Y agotado por los razonamientos A los que le costaba Dar una explicación por su falta de cultura Le entregó un libro a Eurípides Para que éste se ilustrase con esta lectura Simplemente el prólogo ya le llamó la atención Y se ensimismó en su lectura El tío, que dormía en la misma habitación que Eurípides Cada vez que se despertaba lo veía leyendo Por la mañana el tío preguntó Y éste le dijo Muchas gracias tío Esto es un monumento Eurípides estaba fascinado con el libro Y en sus ojos había un brillo distinto Este era El libro de León de Nice Después de la muerte En 1904 Seguía dando vueltas al tema espiritista Leía y releía El libro de León de Nice Y poco a poco Se iba retirando de la religión católica Y seguía teniendo en su mente Las bienaventuranzas Antes de relatar Cómo Eurípides comienza a creer En la vida después de la muerte Tengo que poneros en situación En algo que considero importante Santa María Era una hacienda Con sus jornaleros Que vivían dentro de la misma En sus propias casas Mariano El tío de Eurípides Se casa Y se va a vivir a la hacienda A partir de entonces En las casas de los jornaleros Comienzan a suceder fenómenos físicos Bastante ostentosos Hay ruidos Aperturas de puertas Voces Todos ellos sin ninguna explicación Y buscan ayuda De un espírita en Uberaba Se trata de un español Federico Peiró Este Fue un anarquista Que huyó de España Y que se volvió espírita Ya en Brasil Fundando incluso Un centro espírita Es llamado Para que viera los fenómenos Y consideró Que eran espíritus Los que allí Se estaban manifestando Porque En la hacienda Existía una gran comunidad De médiums Mediuns psicógrafos Psicofónicos De cura Y con otro tipo De mediunidades Él Les propone Disciplina Y metodología Para el desenvolvimiento De estas facultades Y el 28 de agosto De 1900 Se funda El centro espírita Fe y amor Primer centro rural Que estaba dirigido Por el tío Mariano Después de este inciso Para poneros en situación Vamos a continuar Con la historia De Eurípides Llega un viernes santo Y Eurípides Se dirige a Santa María Cuando llega Los campesinos Se estaban preparando Para una reunión La primera sorpresa De Eurípides Fue Que todos Los trabajadores De la hacienda Estaban allí Todos al unísono Su segunda sorpresa Se produce Cuando ve Que hay dos vacantes Libres En la mesa Una para él Y otra para su acompañante ¿Cómo sabían Que iban a llegar? Si estaban todos presentes ¿Por qué había dos sillas vacías? Comienza la reunión Después de la lectura Del evangelio Y la explicación Del texto Que habían leído Él hace una petición mental No entiendo Las bienaventuranzas Del sermón de la montaña Si es verdad Si es verdad Que los espíritus Se comunican Con los vivos Ruego A Juan Evangelista Que me lo aclare A través Del medium Aristides Aristides Es descrito Como una persona Buenísima Cariñoso Caritativo Pero no era inteligente No pudo ir A escuelas Y era en alfabeto Por eso Eurípides Pide que sea Él Quien hable Comienza la sesión Y un medium Incorpora Becerra de Meneces Que saluda A Eurípides Alegrándose De que esté entre ellos Y da paso A otro espíritu Que quería hablar con él ¿Quién será? Se preguntó Eurípides El espíritu Le contestó Que él era Su guía protector Y preguntándole Su nombre Le dijo En mi última existencia En la tierra Recibí El nombre De Vicente de Paul ¿San Vicente de Paul? Sí Soy yo Y somos amigos De otras vidas O sí De muchas vidas Este le dijo Que no escondiera Su nueva posición religiosa Sino al contrario Que debía propagarla A los cuatro vientos Que esto le llevaría A perder muchos amigos Pero que no temiera nada Que tenía una misión Que cumplir Y que estaba protegido Desde el nacimiento ¿Qué misión Tendré que cumplir? Preguntó Eurípides Los espíritus del Señor Realizarán contigo Varios trabajos La caridad Hijo mío Es nuestra bandera El trabajo principal Será curar Y para ello Te auxiliará Becerra de Meneces Todo está planeado Y Jesús en verdad Es quien nos dirige Vicente de Paul Se retiró súbitamente Aristides se levantó Y Eurípides Escuchó La más bella explicación De las bienaventuranzas Que había visto nunca Una por una A la luz De tres leyes fundamentales De la doctrina espírita La ley del amor La ley de la reencarnación Y la ley del progreso Cuando se despide El espíritu Que hizo tal alocución Dice Paz Juan Evangelista Cuando salieron De la reunión Mediúnica Parece que Eurípides No tenía suficiente Con todo lo que había sucedido Que le preguntó A su tío Dónde vivía Un tal Carlos Este le indicó Y Eurípides Dijo que debía ir Porque Carlos Estaba sin alimento Ni agua Desde hacía tres días El tío le decía Que se estaba haciendo de noche Y que el camino Era peligroso Que había animales salvajes Pero él insistió Y fueron Cuando llegaron Efectivamente Carlos había estado Sin comer Ni beber Durante días Eurípides Se hizo cargo Y le dejó Más alimento Y agua Y cuando se marcharon Le dio un beso En la frente Carlos estaba aislado De las demás personas Porque tenía la lepra Y según cuentan Esta fue La primera cura Que realizó Eurípides Con todo lo que pasó En la sesión De mediunidad A Eurípides No le quedaron dudas De la realidad De la vida Después de la muerte Por lo que entregó Toda la documentación De la hermandad De San Vicente De Paula A la iglesia Ayudado por su tío Mariano Se va a tres meses A la hacienda Santa María Para aprender Todo lo relacionado Con la mediunidad Y es allí Donde afloran Todas sus actitudes Medianímicas Siendo algunas rarísimas Como fue La mediunidad De bicorporidad Es curioso Pero los nietos De personas Que habitaron Sacramento En aquella época Nos cuentan Nos dicen Que siempre escucharon A sus abuelos Que cuando alguien Estaba enfermo Eurípides Eurípides Llegaba antes Que se le avisara Para curarlo Y como Vaticina Vicente de Paula El camino No es fácil Los compañeros Del liceo Abandonan sus cargos El edificio Es reclamado Por los propietarios Todos sus sueños De impartir educación Se están viniendo abajo Así que se refugia En la oración Comenzando a realizar El evangelio Todas las mañanas A las nueve Con los amigos De Santa María Y su madre Que había empeorado En las crisis Algunos padres Le apoyan Para continuar funcionando Así que Eurípides Traslada el liceo Al antiguo colegio De la profesora Ana Borges Que estaba cerrado Desde 1885 Allí Siguió Con las materias Programadas Incluyendo La enseñanza De la doctrina espírita Lo que creó Descontento En los padres Católicos Que amenazaron En llevarse a sus hijos Si no cambiaba De opinión A lo que él Se negó En el nuevo liceo También se realizan Trabajos mediúmnicos Manteniendo contacto Con el grupo De Santa María Su madre Es la primera En acoger la doctrina Y en ser curada Por su hijo Ya que las crisis Que le afectaban Desde que nació Su primer bebé Eran producidas Por un espíritu Que la estaba obsesando Después de esta recuperación Despierta en ella Una facultad Mediúmica curativa Posteriormente También aceptan La doctrina Su padre Y sus hermanos Y finalmente El 27 de enero De 1905 Se funda En sacramento El grupo Espírita Esperanza Y Caridad Lamentablemente En el liceo Se vieron matrículas Canceladas Y aunque intentaba Tener buen ánimo Se encontraba abatido A principios De 1907 Decide cerrar El colegio No tenía alumnos No tenía profesores No podía pagar el alquiler Estaba arruinado Con el aula vacía Se puso a llorar en oración Un nombre De elevada condición Le fue intuido Piensa que está mistificado Porque no es quien Para recibir un espíritu De tal magnitud Y menos En las condiciones Que se encontraba De desesperación Este espíritu Le provoca Sonolencia Y por mediación De la psicografía Inconsciente Recibe este mensaje No cierre Las puertas De la escuela Borre Del rótulo Del aviso La denominación Liceo sacramentano Que es un resquicio Del orgullo humano En sustitución Coloque el nombre Colegio Alán Kardec Enseñe El evangelio De mi hijo Los miércoles E instituya Un curso De astronomía Cubrir el colegio Alán Kardec Con mi manto De amor Firma este documento María Sierva del Señor Inmediatamente Borró El rótulo Del liceo Y escribió El nuevo nombre De la institución Colegio Alán Kardec Eurípides Siguió Las orientaciones Recibidas Pero ¿Dónde estaban Los alumnos? Los primeros días Le ayudaron Su madre Y los amigos De Santa María Potentes Mediums Que servían La causa Cristiana Espírita Era tal El material Fluídico Que existía Que sucedió Uno De los más Bellos E impresionantes Hechos Mediúmnicos De la historia Del espiritismo Como venía Siendo habitual Todos los días A las 9 de la mañana Eurípides Hacía el evangelio Pero con el potencial De Eurípides Y el apoyo Magnético De todos los presentes En el acto El mundo espiritual Realizó un fenómeno De efectos físicos Extraordinario Mientras Eurípides Hablaba a sus hermanos De la fe En el colegio Todas las casas De la región Hasta las más distantes Oían las enseñanzas Como si existiese Un altavoz invisible Para que escucharan Las lecciones de Cristo No se podía Impedir el fenómeno Y se repetían Las clases del evangelio Muchos Al escuchar Las explicaciones Entendieron mejor El significado De la doctrina Y así Tanto alumnos Como profesores Volvieron Y no mucho tiempo Más tarde El colegio Allan Kardec Tenía más De 200 estudiantes Este colegio Fue reconocido Como uno De los mejores Colegios Del triángulo minero Su forma De dar las clases No era la común Del premio o castigo Que era habitual En la época Sino que impartía Esas clases Con mucho amor Así Conseguía Que sus alumnos Les gustara aprender Estudiar Y aprovecharan Mejor el tiempo Con sus alumnos Funda la asociación De amigos De los pobres Donde los estudiantes Los sábados Vendían lo que habían Conseguido De sus parientes Y amigos Ya fueran Libros Ropa Objetos Y con ese dinero Compraban comida Para los pobres Y como había prometido Se estudia astronomía Teniendo como base El libro Astronomía popular De Camille Flamarion También incluyó Actividades artísticas Como el teatro Y los miércoles Eran para el estudio De la doctrina Clases Estas a las cuales Podían asistir visitantes Cuando al final De las clases Llegaba el momento De la oración La voz de Eurípides Cambiaba Y el espíritu Celina Venía a traer Palabras de la madre De Jesús A través de él Compadecieron Juana de Arco Pablo de Tarso Pedro Felipe Y más discípulos De Cristo Ahora Les voy a relatar Algunos de los Múltiples casos curiosos Donde la protagonista Es la bicorporiedad Que se trata De la facultad De estar En dos sitios a la vez Este caso Ocurrió En la hacienda Del coronel Joao Ribeiro de Melo Su mujer Se puso de parto Antes de lo previsto Y el bebé Venía en una posición Complicada Por lo que Mandó al capataz Que fuera a buscar A Eurípides Al galope Cuando Fue a llamar A la puerta Abrió Eurípides Con un frasquito En la mano Y le dio el remedio Al capataz Diciendo Que ya podía volver Porque Él Había asistido El parto Y las dos Estaban bien De vuelta Debía llevar La medicina Que le estaba Dando Que era necesaria Para la madre El capataz No daba crédito A lo que sucedía Pues Él había ido A buscarle Al galope Y éste Le decía Que ya había ido Y había vuelto Otro caso curioso Lo encontramos En el libro La vida escribe Este libro Está dictado Por el espíritu Hilario Silva Y está psicografiado Por Chico Xavier En él El capítulo 27 Se titula La visión De Eurípides Y nos cuenta El episodio Más sublime De su vida Este capítulo Es más extenso Yo lo he reducido Y he intentado Quedarme con la esencia Dice así Una noche Después de adormecer Eurípides Se desdobló Espontáneamente Y se sintió Subiendo Subiendo Quería detenerme Y bajar Pero no pude Era como un pájaro Guiado Hasta un campo verde Mirando el hermoso Paisaje Vio No muy lejos A un hombre Que meditaba Rodeado De dulce luz Eclipsado Por la grandeza Del momento Comenzó a llorar Gruesas lágrimas Bañaron su rostro Cuando ganó coraje Levantó los ojos Humilde Pero vio Que Jesús También lloró Abrió la boca Y dijo suplicante Señor ¿Por qué lloras? La pregunta no se responde Pero deseando asegurarse De que fuera escuchado Eurípides reiteró ¿Lloras por los incrédulos Del mundo? El misionero De sacramento Notó que Cristo Ahora Como se respondía A su mirada Y después De un momento De atención Respondió Con una voz Muy dulce No Hijo mío No sufro Por los incrédulos A quienes debemos amor Lloró Por todos Los que conocen El evangelio Pero no lo practican Eurípides No pudo describir Lo que sucedió Entonces Como si fuera A caer En una sombra Profunda Ante el dolor Que le trajo La respuesta Bajó Y bajó Y despertó En el cuerpo De carne Era de madrugada Se levantó Y nunca durmió Y desde ese día Sin comunicar A nadie La revelación divina Que vibraba En su conciencia Se entregó A los necesitados Y a los enfermos Sin descanso Ni un día Sirviendo Hasta la muerte Una historia Muy bella También Casos de Bicorporeidad Tiene varios Este que os relato A continuación Es muy curioso En una ocasión Eurípides Después de salir Del trance Narra a sus alumnos Lo siguiente Fui Transportado Hasta el lugar Donde una señora Que estaba teniendo Un parto complicado Solicitaba Mi auxilio Comparecí allá Y gracias a la ayuda Del doctor Becerra De Veneces La mujer Dio a luz Un niño saludable El marido De la señora Viene en este momento A caballo En mi búsqueda Quiere llevarme A su casa Para que le ayude En el parto Él ahora Está amarrando Al animal En la puerta Del colegio En este momento Va a subir las escaleras Y tocar a la puerta En ese momento Todos ustedes Deben levantarse Y saludarlo Su nombre es No terminó de hablar Cuando se escucharon Los pasos firmes En el corredor De acceso a la sala Y segundos después Fuertes golpes En la puerta Todo sucede Como Eurípides Lo describió La puerta se abre Y allí está El ansioso hombre Con su angustioso relato Doctor Eurípides Doctor Por favor Venga conmigo Mi esposa Está a punto De tener un niño Pero no consigue Dar a luz Precisamos mucho De su ayuda Por favor Y Eurípides Intentando calmar Al hombre Le relata Vea Mi hermano Yo ya estuve allá Y le ayudé En el parto De su hijo Es un lindo Y saludable niño Puede regresar Para su casa No creyendo Las palabras Del profesor El hombre Juzga Que Eurípides Está intentando Evadirlo Usando Cualquier disculpa Entonces El hombre Responde Doctor Eso es imposible Si usted Hubiese ido Nosotros Nos hubiéramos Cruzado En el camino Porque Solo hay Una carretera Para ir y venir Usted No pasó Por ella No se preocupe Mi buen hombre Regrese A su casa Y atienda A su esposa No mi señor Yo no salgo De aquí Si es un compañía Respondió Tasativamente Entonces Como Eurípides Era una persona Mansa Y comprensiva Después de despedir A los alumnos Que todo Lo presenciaron En silencio Se dejó conducir Por el visitante Para acudir Junto a su esposa Llegando Al lugar La mujer Lo recibe Con el niño En los brazos Diciendo agradecida Bueno Doctor Eurípides No necesitaba Haber vuelto Tan deprisa Para vernos Estoy muy bien Gracias a Dios Y al señor A fin de cuentas No hace ni una hora Que usted me salvó De la una dificultad No era necesario Que se diese El trabajo De venir aquí De nuevo Seguramente Usted tendrá Cosas que hacer Y al lado Del profesor Estaba el marido Con la boca abierta Sin entender Nada De lo que había sucedido Pero Profundamente agradecido Por el favor Recibido De Eurípides Barsanufo Curiosa historia Otras veces Les contaba A sus alumnos Eventos De la primera Guerra mundial Que se estaba Desarrollando En Europa Asistiendo A los sucesos Y narrándoselos Estas noticias Tardaban meses En llegar a Sacramento Y llegaban A través De los periódicos Entonces Se comprobaba Las declaraciones Hechas Por el profesor En cierta ocasión Eurípides Que le gustaba Impartir clases En el campo Sale Con sus alumnos Y cogiendo una piedra Pide a los estudiantes Que cada uno Haga una marca En ella Terminando Esto La lanzan Al río Cuando regresan A la clase Se encuentran Que la piedra Estaba colocada En la mesa Del profesor Sin duda Otra curiosa Historia En el libro De Jorge Rizzini El apóstol De la caridad Podéis encontrar Más casos Y como ya comentamos Anteriormente Tenía una pequeña Farmacia homeopática Pero con la asistencia Del doctor Becerra de Menezes La amplía E inaugura La farmacia Espírita Esperanza y Caridad Situada En casa De sus padres Donde atendía Gratuitamente A los enfermos Alcanzando Mayores proporciones Desde que el doctor Becerra Lo acompañaba Becerra de Menezes Fue un compañero Y colaborador En su noble misión El conocido Médico de los pobres Se manifestaba A través de Eurípide De acuerdo Con las circunstancias Ya que Actuaba Como cirujano Y partero No perdiendo Ningún caso Por grave Que pareciese Para las recetas Y los mejunjes Eurípides Se instalaba En su escritorio Y transcribía Las órdenes De Becerra Mientras que Un grupo De voluntarios Ayudaban A la preparación De los brebajes A conseguir Las plantas Necesarias O mandaban Al laboratorio Las recetas Mediúnicas Y allí Se realizaban Los preparativos De las medicinas Necesarias Para su buen Funcionamiento Tanto amigos Familiares Como alumnos Colaboraban En todas Las diversas Labores Que se generaban Doña Meca Ayudaba En las curaciones Y se decía Que Herida En la que Doña Meca Ponía la mano Sanaba enseguida Todo esto Comienza a traer Problemas a Eurípides Y como no Los ataques Vienen desde La iglesia En 1913 Es enviado Un sacerdote Desde Sao Paulo Feliciano Yahweh Este En un sermón Atacó a Eurípides Que no le importó Pero ataca La doctrina espírita Desafirando A Eurípides A un debate Eurípides Que estaba En desdoblamiento En la iglesia Acepta el reto No por los ataques Contra su persona Sino por los que Recibió la doctrina El 28 de octubre De 1913 Se realiza Dicho debate En el kiosco De música Que está Delante de la iglesia El sacerdote Tiene que demostrar Que el espiritismo Es ateísmo No es religión Y no es ciencia Eurípides Demostrar Todo lo contrario A este debate Asisten Unas dos mil Personas Del que sale Airoso Eurípides Pero no termina Aquí la cosa La iglesia Vuelve a atacar Y ahora es porque Él No tenía Ni título De medicina Ni de farmacia Y estaba Actuando como tal Todo esto Le causa problemas Con el dueño De la farmacia Del pueblo Y es acusado De ser ilegal Siendo juzgado Legalmente Y absuelto De todos los cargos Ya que consideran Que Eurípides Está ayudando En los barrios pobres Y a los más Desamparados Y por todo ello No cobra Ni por los medicamentos Que imparte Incluso A personas Que pudieran pagarlos Era el medio Imperfecto Él daba de gracia Lo que de gracia Recibía Eurípides Tenía una labor Diaria constante En la educación En la farmacia En los servicios Del grupo espírita Y en el comercio De su padre Donde obtenía recursos Para sus gastos Y sobre todo Para el auxilio De los demás Cuando se le hablaba De matrimonio Decía Casarme No Ya estoy casado Con la pobreza En abril De 1910 Eurípides Entra en estado Alterado De conciencia Su mentor espiritual Vicente de Paul Le invita Para dar un paseo Y en él Le dice Que su misión En la tierra Ya estaba finalizada Esta revelación No le trastorna Ni lo más mínimo No están siendo Años buenos Aparte de la guerra Que está En Europa Hay otra catástrofe Que está llegando A Sacramento Y es la gripe española Eurípides Orienta De qué medidas Deben tomarse Cuando la epidemia Alcance la ciudad Los espíritus guías Ya le han comunicado Que la crisis Llegaría Y que el número De víctimas Sería incalculable Todo se preparó Bajo la orientación De Becerra de Meneces Para que estuviesen Provistos De los medicamentos Necesarios A mediados de octubre Un viajero Enfermo Se hospedó En el hotel De Doña Cándida Eurípides Lo atendió En su dolencia Que no era otra Que la tan temible Gripe española En poco tiempo Miembros de la familia De Doña Cándida Fueron atacados Por la enfermedad La epidemia Se expandió Por la ciudad Y localidades vecinas Imponiendo Eurípides Y sus colaboradores Una cantidad De trabajo Jamás alcanzada Su familia También fue afectada Incluso su secretaria El 22 de octubre Estando junto A sus auxiliares En medio del trabajo Les comenta Una visión Que ha tenido Va a desencarnar Una persona En sacramento Que tendrá Unas esequias Concurridísimas Muchas flores Y un número Incalculable De coronas Todas las personas Participantes Del cortejo Fúnebre Llevan flores Y como lloran Hay lágrimas Muchas lágrimas Aquel mismo día Eurípides Había amanecido En estado febril Aunque no abandonó Su puesto Junto a los enfermos El colegio Estaba cerrado Por el número De alumnos Que habían Contraído La pandemia Eurípides Pronuncia La última oración Fúnebre Y en ella Habló Como nunca De las bellezas De la inmortalidad Y de la supervivencia Del alma Despertando en todos Los espíritus Las emociones Más vivas En casa Lo notan abatido Su color Es violáceo Debido a los 40 grados De fiebre A los que está llegando De los ojos Le corrían lágrimas A consecuencia De ella Pero la guardaba Un gran número De pedidos Y afuera Una multitud Lo esperaba Obligado Por su secretaria Tomó un baño Para bajar la fiebre Ya que no quería acostarse Mientras tanto Esta Busca a doña Meca Enferma también Para ver Si lo puede convencer De que se meta en la cama Él se niega Por todos los enfermos A los que tiene que atender Pero en contra De su voluntad Obedece Y se acuesta Para no levantarse más El día 31 de octubre Anuncia su desencarnación Para las 6 de la mañana Del 1 de noviembre Llovía suavemente La ciudad entera Se costerna Ante el hecho Que se torna irremediable En aquel día Y hora predicho Eurípides se libera De los lazos Que lo unen Al vehículo carnal Su entierro Se realiza A las 5 de la tarde De este 1 de noviembre De 1918 Asistió la población En masa Más centenares De personas Venidas De otras localidades No había una sola persona Que no trajese Una flor O una corona florida De todos los ojos Brotaban lágrimas Llenas de nostalgia Y gratitud Una tumba sencilla Guarda Dentro de la madre tierra El vehículo carnal Del luminoso espíritu Que supo Escribir Una de las mayores Paginas De amor Que el mundo conoció Cuando Eurípides Regresó al mundo espiritual Siguió ayudando A los hermanos Con trastornos psíquicos Y con consentimiento Del Cristo Inició La construcción En el plano espiritual Del hospital Esperanza En el año 1930 En sus pabellones Tenemos los que están Dedicados A todos los trabajadores Espíritas Que no pudieron Superar sus errores Y angustiados Por su fracaso Necesitan de mucha ayuda En otros edificios Del hospital Se centran En el auxilio A los involucrados En trastornos psiquiátricos De origen obsesivo Tanto para el agresor Como para la víctima Y finalizamos Esta biografía Sin antes Dar las gracias A un hombre Un espíritu Que solo vino A ayudarnos En nuestro progreso Y adelantamiento Que con la revelación De su misión No dudó un momento En seguir Esa intuición Que le diría Ama al prójimo Como a ti mismo Gloria eterna A aquel Cuya virtud Mayor Fue la de Perseverar Hasta el fin En la misión De amor Que el Cristo Le confió Muchas gracias